Con la participación de niños y niñas del Jardín Llamito Blanco, la Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo, presentaron el programa de Navidad 2023, Juntos por Calama, Juntos por la Navidad. Iniciativa que contará con diferentes actividades gratuitas para toda la comunidad. Tenemos nuestro programa de Juntos en Navidad, donde van a haber varias y numerosas actividades en distintos puntos de la ciudad, desde el concierto de eso, muy bien, está la alegría, eso es muy importante, del concierto de Navidad musical, hay un musical familiar, el Disney Broadway Hit, para toda la familia, también hay Navidad en el territorio, está el pasacalle también de Navidad, tenemos el carnaval, como dice nuestro director también, que se está programando para Navidad, y por supuesto una actividad que estamos volviendo con el equipo de la Corporación de Cultura y Turismo, para ver si podemos hacer también una actividad sorpresa distinta a fin de año, que también necesitamos ahí consolidar ciertos temas ahí de detalle, pero se ve una Navidad que estamos lanzando ahora, de mucho trabajo, por supuesto la tradicional encendido de árbol que tenemos, y llamar a la ciudadanía a participar. Este año habrán diferentes iniciativas que tienen como objetivo compartir con la comunidad calameña. Con el encendido del árbol de Navidad en el Parque Enloa, incluirá juegos, intervenciones artísticas y la participación del viejito pascuero. Posteriormente a ello, desde el 11 al 14 de diciembre se recorrerá los barrios de Calama con conciertos navideños, seguido del musical familiar Disney Broadway Hit, que se realizará el próximo 16 de diciembre en el Teatro Municipal de Calama, ya finalizando las actividades el martes 19 y miércoles 20 de diciembre, donde se realizarán las caravanas navideñas con grandes comparsas, que recorrerá la ciudad con personajes, bailes y música. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tenemos el pasacalle de nuestros niños y nuestras niñas de la Escuela de Párvulos, tenemos el pasacalle que está liderando nuestro equipo de la Comisión de Cultura y Turismo también, tenemos los villancicos de la Escuela de Párvulos, el encendido de Navidad, los conciertos navideños, van a haber conciertos navideños en varias juntas de vecinos, y por supuesto va a haber un concierto también navideño fundamental, importante, que se va a hacer en el Parque Enloa, con una puesta de escena distinta, donde va a haber un Parque Enloa iluminado, no desde el Puente Colgante, sino desde el Puente de Balmaceda, donde quedan todos los vecinos allí invitados el 22 de diciembre también, y por supuesto destacar la caravana navideña que también está liderando nuestro equipo de la Corporación. Además invitan a toda la comunidad a partir del viernes 1 de diciembre, al primer pasacalles que contará con la participación de los párvulos de la Comuna, seguido del sábado 2 de diciembre con otro pasacalles, a cargo de las Escuelas de Formación Artística de la Corporación de Cultura y Turismo, las que incluirán villancicos, comparsas, personajes navideños, superhéroes y diferentes protagonistas de las películas de Disney, en una actividad abierta para toda la familia.